El futuro que no viene Pero claro, alemán, es la segunda vez que me pasa, ¿entendés? Sí, pero hablan bobaja, infeliz, que te van a escuchar todo y después me vuelven loco Sí, sí, pero de verdad, te digo, se me murió el chino tuerto, no sé qué hacer, papá No te rías, tarado, que a vos nunca te pasó, no, a vos, claro Pero ¿quién te cree que eso? No vengas, cargar a mí, dame una solución, cordobés, por favor, te digo, decime qué hago Qué silencio, Luisa, decime si esta casa no parece un panteón Ay, viejo, ¿cómo decís eso? Porque la verdad, si te pone a pensar hay más movimiento en un cementerio que en esta casa ¿Te acordás en otras épocas, qué jolgorio, qué bochinche? Sí Cuando estaba Valentín, tu hermana la Betty, eso que era brava la Betty Es, es, todavía no se murió, gracias a Dios Perdón, señora, perdón por el error, es brava Hablá bien Además estaba Capilla, Gualterio Me acuerdo que la Betty tenía más diálogo con Valentín que nosotros dos ¿Puede ser? Pero es claro No, era así, por la edad que tenía, era mucho más joven ella Tenían onda entre ellos, ¿viste? Era otra química Ah, sí, así le dije Que yo nunca supe que es la química Se habla así, onda Ah, dicen que es química y es química Claro A nosotros ya ni eso no queda Oh No, si de última voy a tener que comprar esas cajas rectangulares para meter los vídeos, ¿viste? Y ver alguna película para matizar la jornada No, perdóname, pero yo miré las películas, me gusta verlas en el cine ¿Qué querés que te diga? Con la pantalla bien grande Y con Robert Redford al lado Sí No estaría mal Sí, que te convide y poncho Cállate, me pone nerviosa, mirá No, y cuando estaban las mujeres, ¿te acordás? El cotordeo Uh, cuando estaba la Mirce, la Clelia Decía, oh Dios mío No se podía dormir, ni una cita en paz, mirá Sí, bueno, pero nosotros a la larga nos divertíamos, ¿eh? Sí Ahora Con el recuerdo parece que nos divertíamos Pero en ese momento era una tragedia, viejo Y bueno, todo el mundo dice que todo tiempo pasado fue mejor No era el tiempo pasado que era mejor Nosotros que lo veíamos con otros ojos, ¿te das cuenta? No, lo que pasa es que los recuerdos, uno siempre le parece que todo mejor, ¿viste? Los recuerdos todo más fácil, más alegre Valentín ¿Qué haces acá, hijo? Vengo a vivir con ustedes otra vez ¿Puedo? Querida, disculpame, pero yo no sé cómo pudiste hacerlo esto a mi sobrino Disculpame, no, porque es muy grave, mirá si se queda inválido Yo no le voy a dar ninguna explicación a usted ¿Cuál? Así que, ¿por qué no va al punto? ¿O solamente vino para echarme eso en cara a mí? No, 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 no Mirá, estuvimos hablando con Pedrito y queremos que dejes el programa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con todo esto, eso? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, tiene que ver más En realidad tiene que ver todo, escuchame, es una inmoralidad que te llevemos otra vez al programa, querida Además, Camilita, pobrecita, de verdad no quiere trabajar más con vos, es lógico Ah, no, 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 perfecto, no, ahora entiendo, bárbaro No, si esta pendeja no tiene paz, parece, ¿eh? Lo peor es que es muy, muy, muy buena Que me quiere dejar sin laburo ahora también ¿Sabe qué, Tito? Si ustedes me quieren echar Y a mí no me va a quedar otra que hacerles un juicio a ustedes No, eh Sí, 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 hacerles un juicio y dejarlos en la calle, si no un centavo Eso ¿Entiende? ¿Por qué no se va de mi casa? Ahora Yo la verdad no lo puedo creer, ¿cómo te puedo hacer una cosa así, nene? Por supuesto, esa chica no pensó que te podía causar un daño permanente No, ¿qué te va a pensar una chica que procede de esa forma realmente porque está desquiciada? Lo aflojás, viejo, un poco Eh, tenés razón, Luisa Que ganamos con echar más leña al fuego, ¿no? Bastante debe haber sufrido este pobre ya Bueno, mi amor, vos quedate tranquilo, estás acá con nosotros, sabés que nosotros te queremos mucho Y, bueno, te vamos a apoyar en todo, en todo lo que vos quieras hacer Ya sé, vieja, yo sé que ustedes dos son de fierro No sé si seremos de fierro, pero que vamos a estar a tu lado, en la buena y en la mala, eso te lo puedo firmar Sí, además, bueno, vos ya sabés que a nosotros esa chica no nos gustaba nada, así que, extrañar, no lo vamos a extrañar Eh, Valentín, ¿por qué no aprovechá y te recostá un rato, eh? Ah, sí Arregla tu cosa, colgá la ropa, cualquier cosa que haya un llamado para vos te aviso, eh Sí, mejor, me voy a tirar Eso es Nada, descansa, mi amor Anda, querida Chao, que descanse Pobrecito Luisa, nunca más proceda de esa manera, vos no podés hablar así de esa chica como hablaste delante de Valentín Yo dije lo que pensaba, ¿qué pasa? No, pero a veces no hay que decir lo que uno piensa, o no sabe que a veces hay que hacer un poquito hipócrata O hipócrata Porque si no, ¿qué haríamos? No comeríamos uno a los otros como la fiera Vos pensá que Valentín es muy variable ¿Quién te dice que entre cuatro días se arregla con la chica? Y vos, dale que dale Lo que dijiste, dicho está, las palabras no se pueden borrar ¿Te das cuenta? Sí, eso es cierto Bueno, un poquito exagerada, pero tenés razón, viejo Lo que voy a hacer entonces es rezar, ¿sabés para qué? Para que esa chica nunca esté cerca de casa Eso sí, eso sí lo podés hacer Con la virgen podés hablar Porque no va a andar batiendo Está viejo, que varita Catira ¿Inaugurando? Tendría que estar trabajando, pero no puedo La cabeza no puede o el sozapa, no la deja Sí, estoy pensando en Valentín ¿Supó algo? No ¿No lo llamó? No, no me llamó, no apareció por acá No puedo pensar y pobre Valentín Está pasando jodida la mano Pero por un lado mejor Se sacó encima la Chupa sangre esa Y así ¿Quiere que me vaya? No ¿Eh? No, 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 quedate Yo no aguanto más Yo le voy a llamar a la casa Hola Hola ¿Me pasás con Valentín, por favor? ¿Por qué llamás acá basura? Yo ya me paré de discutir con vos, Griselda Quiero hablar con Valentín ¿Vos me estás gozando de mí? Lo único que falta es que me diga Que no te enteraste de nada No, ¿de qué me tenía que enterar? Que Valentín se fue por tu culpa, turrita Ah, no sabía nada yo ¿Vos te pensás que yo soy idiota, querida? Que yo me trago tu cara de Virgen María, mi amor ¿Vos todavía no te diste cuenta de con quién te metiste, pendeja? Para Griselda no tenés ningún derecho a hablarme así, ¿eh? Calmate Vos no tenés derecho a existir, querida Pero te digo una cosa No sé cómo hiciste para lavarle el cerebro a Valentín Pero él va a volver Y vos te vas a arrepentir Y te advierto una cosa Cuídate porque te puede pasar algo muy grave ¿Te quedó claro? No le dejó a la condición santa No, no estaba Se pelearon, me dijo que se fue de la casa ¡Ese es mi pollo, carajo! ¡Eso tenía que hacer! ¡Muy bien, Josapa! ¡Eh, pupila de lavar! ¡Eh, así! ¡Muy bien! Se parece que se pelearon muy fuerte ¿Y lo dice así? Tiene que saltar una pata, Catia ¿Qué le pasa? No, Guido, lo que pasa es que me lo dijo muy mal Estaba muy sacada, muy... ¡Pero ya es una loca de mierda! ¿Qué mierda quiere ahora? Sí, ya lo sé Pero... No sé, me dio miedo Y aparte me habló así, me amenazó Está tan loca que es capaz de hacer cualquier cosa Cualquier barbaridad ¿Con usted? Sí ¿Con usted? ¿Y usted cree que llamara la bandeja? ¿Sabe lo que va a seguir, Ivara? La garra de la tegó, vida jova Y si no, le retorce todo ¿Está? Sí Y a mí le va a tocar Igual yo ya sé dónde está Valentín Lo conozco